Terminamos el Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio de Cantagallo teniendo en cuenta un hecho lamentable que se nos presenta en el sector rural en el cual en hechos aún que no son claros pierde la vida el señor Nixon, una persona reconocida dentro de la población y es allí donde lo que convoca es el tema de un homicidio es el segundo homicidio que se presenta en un corregimiento y en el municipio de Cantagallo la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se construye el programa metodológico para tratar de esclarecer los hechos en el Consejo de Seguridad participa el Ejército Nacional donde en coordinación con todas las fuerzas militares y de policía hemos acordado hacer presencia en algunos sitios rurales con el propósito de contribuir al tema de la seguridad ciudadana y rural en el municipio de Cantagallo